Hola de nuevo mis confidentes, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a enseñar a hacer la blusa que llevo puesta. Es una blusa cruzada de crep, pero lleva el canesú y las mandas a contraste en otro tejido y además la he hecho con retales que tenía por casa. Os voy a enseñar cómo aprovechar los trozos de tela. Recordaros que todos los miércoles a las 4 de la tarde hora española peninsular tenéis un nuevo tutorial y algunos domingos a la misma hora también. Si os gusta el tutorial os invito a darle a like y a suscribiros a los que aún no estéis suscritos y a darle a la campanita que es la única forma de que llegue las notificaciones. Con esto vamos a por el tutorial. La forma más fácil de sacarle el patrón a una blusa es como os enseñé en el tutorial de cómo sacarle el patrón a vuestra blusa favorita, sino también cogiendo esa prenda y calcándola sobre el tejido directamente. En este caso, como es una blusa cruzada y no sé si tenéis en casa una parecida, no os puedo explicar las modificaciones sobre ella. Por eso voy a utilizar los patrones base delantero y de espalda y le voy a hacer ciertas modificaciones para enseñaros cómo se hace esta blusa que tanto os gustó en la foto que os colgué en Instagram. Otra forma de hacerlo también es a partir del tutorial que os dejé del vestido cruzado con volante. Para que lo veáis mejor he señalado con rotulador rojo fino lo que es el patrón de delante. Estas líneas discontinuas. Pero le he omitido la pinza. No tiene ninguna dificultad. Únicamente será no ponerle la pinza y la distancia que haya desde la cintura hasta la sisa será la misma tanto delante como detrás. Vamos a hacerle varias modificaciones. En la sisa, en el escote y en el bajo. A la línea inicial del hombro le vamos a bajar 5 centímetros. Desde este punto hasta este, exactamente igual. Y vamos a trazar una línea recta. Esta línea recta la vamos a prolongar 5 centímetros más. Porque el canesú irá justo a nuestros hombros pero la parte de la blusa va un poco rizada. Otra forma de hacerlo, aunque un poco más complicada, sería meterle varios pliegues aquí. Tendríamos que recortarla y hacerle una especie de pinza que después abriríamos. Pero vamos, es más complicado. Así que si la amplíes los 5 centímetros aquí, como no es mucha cantidad, no pasa nada. Después se riza y sin ningún tipo de problema. Como esta blusa será bastante más amplia, por eso hay que hacerla mejor en un tejido caído, como un saté, un yorget, una casa o algún crez suertecito. Le vamos a ampliar también el lateral, en este caso 5 centímetros. Y para que el hueco de la sisa sea más grande, le voy a bajar 3 centímetros. También va a ser más larga. Para que veáis el patrón completo, no sé si se ve bien la línea de la cintura, que es por donde llega el patrón inicial. Bueno, pues desde esa línea yo voy a bajarle 16 centímetros. Es aproximadamente un poquito más alta de la cadera, ya vosotros ponéis el largo que queráis. Esta pinza de la cintura la omitiríamos porque es larga y he trazado una línea recta a esos 16 centímetros. Después en el centro del patrón he bajado otros 5 centímetros porque esta blusa irá ligeramente curvada en la parte de delante. Para hacerle el cruce, lo que tenéis que hacer es coger el patrón y ponerlo doble. Yo solo he dibujado una parte, pero la anchura que hay aquí y ahí aquí es exactamente la misma. En el tutorial del vestido cruzado lo explico paso a paso perfectamente, pero aquí lo tenéis también. Como he redondeado, la parte de abajo llega al punto donde corté los 16 centímetros. Bueno, pues desde ahí voy a subir 6 centímetros y esos 6 centímetros lo curvaré ligeramente hasta este punto del escote que ampliamos 5 centímetros. Y la parte de delante estaría terminada. Ahora lo que tengo es que recortar el patrón. Sería una pieza, esta parte de aquí, y otra pieza, este trocito del hombro que uniremos con el trozo del patrón de detrás. Y será el canesú que nos llevará costura aquí arriba. La modificación de la parte de detrás es aún más fácil. He cogido y he bajado desde el punto donde empieza el patrón 10 centímetros para cortarle el canesú. En la ciza exactamente igual que en la parte de delante, porque tienen que coincidirme los patrones. Le he bajado 3 centímetros y le he ampliado otros 5 centímetros. La parte de detrás también va rizada. Así que el patrón inicial termina aquí. Le he ampliado 5 centímetros hasta abajo. Y la parte de abajo de la blusa tiene la misma ampliación, 16 centímetros desde la línea de la cintura. También pierde esta pinza. Y después otros 5 centímetros porque irá ligeramente curvada en la espalda. A la manga la única modificación será ampliarle estos 5 centímetros y bajarle estos 3 centímetros. Para que después la peina nos coincida perfectamente con la ciza. Después de recortar los patrones, he separado las partes del canesú, tanto el delantero como el de la espalda. Ahora, lo único que tengo que hacer es unirlo. Yo le he puesto una señal aquí para no confundirme porque en la parte de detrás se ve perfectamente. Pero en la parte de delante podemos confundir cuál es el lado del hombro y cuál del escote. Así que le he puesto aquí una E de escote y una H de hombro en ambos patrones. Lo único que tenéis que hacer es unir esto así. Ponerle cinta adhesiva y será lo que cortemos de un tejido diferente o si queréis del mismo tejido. Pero es el canesú que va aparte y el resto de la blusa irá un poco rizada a este canesú. Como tengo tan poco tejido, la mejor forma de aprovecharlo en este caso es poniendo un patrón hacia abajo y otro hacia arriba. Esta es la parte del delantero, si veis está hacia abajo. Y la parte de la espalda, aquí está la ciza y está al contrario. Porque era la mejor forma de aprovechar este tejido. Le voy a dejar en la parte de abajo centímetro y medio, en los laterales lo mismo y en la parte del canesú también. Lo dibujo y lo recorto. A veces cuando tengo poco tejido para hacer una prenda, siempre se me ocurren ideas más originales. Por eso, en vez de hacer el canesú del mismo tejido rosa, he cogido un trozo de este de lazos que me gusta mucho y le voy a poner el canesú. Doblo el tejido por la mitad y ahora simplemente recorto con el patrón del canesú. Como no me quedaba tela para hacer las mangas, he cortado todos los retalitos que tenía en trozos, en rectángulos. Y he montado lo que serán las mangas. Si veis, he puesto dos tiras del tejido de creche a los lados y en el centro la de lazos que lleva el canesú de la blusa. Ahora, uniré derecho contra derecho, pondré el patrón de la manga base encima, teniendo en cuenta que tengo que ampliarle los mismos centímetros que al patrón de la blusa y recortaré. Como tenía tan poco, tan poco tejido y la peina es más alta, por eso sobresale un poco el de lazo. La forma de montar esta blusa es muy fácil, aunque tiene algo bastante curioso la parte de delante. La parte de atrás, como veis, tiene el sobrante que os dije que iría rizado en el canesú. Lo único que tenéis que hacer es abrir el patrón de debajo y el patrón del canesú. Yo he señalado la mitad de ambos tejidos. Y pondremos derecho contra derecho. Cogiendo también con un alfiler los extremos. Una vez cogido, tendréis que echarle un pespunte a ambos tejidos, pero rizándole esta parte a esta otra. Lo ideal es que dejéis aproximadamente unos 8 centímetros por los laterales y el sobrante se lo rizáis más en el centro. Siempre quedará más bonito. Le ponéis con alfileres, por ejemplo, hasta aquí. Echáis un pespunte y ahora este trocito es lo que rizáis, tanto en un lado como en el otro. Y os quedará el frunce todo en el centro. La parte de delante es lo que lleva algo bastante curioso. Antes de unir las piezas de delante y de detrás de la blusa deberéis echarle un pespunte a toda la curvatura de ambos lados de la parte delantera. Y montar el bajo de una forma muy diferente. Os lo voy a enseñar en la camisa original para que veáis cómo está cosido. Para darle esta forma bombada que tiene en el bajo tenemos que coserla como os voy a explicar ahora. La parte de detrás lleva un dobladillo, un pespunte hecho por la máquina. Sin embargo, en la parte de delante veis que no se le nota absolutamente nada y es porque está cosida y vuelta. Me explico. Si le doy la vuelta a la camisa veis que este lateral lo que lleva es un remallado, pero curiosamente con el otro lateral. Lo que han hecho con la camisa es unir la parte de debajo de los dos delanteros. Al unir las dos piezas del delantero por abajo se le queda esta forma bombada. Es la única manera de conseguirlo. Si queréis verlo mejor podemos hacerlo aquí. Lo único que tenéis que hacer es unir las dos piezas por aquí abajo y echarle un pespunte. Le echáis un pespunte por este filo. Y aquí tenéis, solo cogido con alfileres, claro está, cómo quedaría. Cuando ya tengamos esto cocido y también la curvatura es hora de pegar las piezas de delante con las de detrás. Pondremos derecho contra derecho y uniremos los hombros. Como también le habíamos dejado un sobrante a la parte de delante, se lo rizaremos aquí al caneso. Cogeis con alfileres los extremos de ambos tejidos y rizáis. Echaremos un pespunte por aquí rizándole el sobrante del tejido y le echaremos otro pespunte en los laterales de la blusa. Cuando cosamos también los laterales tendremos la blusa prácticamente montada. Solo a falta de las mangas, el escote y el bajo de la parte de detrás que irá con un dobladillo cosiendo la tela después de volverla. Antes de seguir montando la blusa quería enseñaros la parte de delante porque es quizás lo que tiene más dificultad. Ya le he hecho el dobladillo en ambos lados de la curvatura. Todavía no está planchado, por eso se ve así. Y al ser un tejido de crepe fino parece que se arruga, pero en el momento que lo planche se le quitarán estas ondas. Y aunque os lo he explicado, en la otra blusa blanca puede que no se viese lo suficientemente claro. Aquí ya queda la holgura que os explicaba antes. Lo que debéis hacer es coger el delantero de una de las partes y ponerlo contra la parte del revés de la otra. Es tan fácil como unir por debajo toda la curvatura que le hemos dibujado. Al darle la vuelta a la blusa quedará la costura escondida y esta forma caída de la que os hablaba antes, totalmente diferente sin ningún tipo de pespunte. A la parte de atrás ya le he cosido el canesú con un poco de rizo en el centro, como os expliqué antes. Y ahora voy a pasar a unirle los hombros del canesú con la parte delantera. Quedará una cosa así. Cuando le una los hombros le coseré las mangas y los laterales. Os voy a explicar los problemas que pueden surgir cuando intentamos hacer una prenda con retales. Y las modificaciones que podéis hacer para que esa prenda quede perfectamente. La blusa os dije que dejarais 5 centímetros en los laterales. Como yo no tenía tejido suficiente para hacer las mangas como en la fotografía que os enseñé que tanto os gustó, las mangas en vez de largas son cortas y además las he tenido que estrechar. Al estrecharla también, lógicamente, le he tenido que estrechar la parte de arriba. Como os digo siempre, lo que le deis o quitéis a la costura del lateral se lo tenéis que dar o quitar a la costura de la manga. Porque tiene que casar perfectamente. Igual que pasa con la sisa. Entonces, tan solo le he dado una holgura de 2 centímetros. Pero ya os digo, se la he dado así porque he tenido que estrechar la manga. Si vosotros tenéis tejido suficiente, queréis ponerle la manga larga o esta misma manga corta pero más amplia, le podéis dejar los 5 centímetros o lo que creáis conveniente. Así es como ha quedado el bajo de la camisa. No se ve ningún tipo de costura, como os he enseñado a coserla antes. Uniendo las dos partes de arriba de esta forma tan particular. Los laterales ya están cosidos y planchados para que veáis como quedan. El canezú creo que le da un contraste precioso. Y tiene los pliegues tanto de un lado como del otro hacia adentro. A mi me gusta siempre que queden muy curiosas las prendas. Por eso intento que tanto una parte como la otra se vea lo más simétrica posible. Cuando estaba montando la manga, con los trocitos de tela, si veis, aquí lleva un corte, aquí lleva otro. Aquí también he intentado que pareciese que estaba hecho lógicamente queriendo y no porque no tenía más tejido. Por eso he casado el canezú con este trozo de tela de lazo para que quede más bonito. Tanto la parte de detrás como la parte de delante. Y el efecto para mi creo que es precioso. La forma de rematar el canezú de detrás, porque como la parte de delante lo que llevaba era el mismo tejido doblado y cosido. He cogido trocitos de cinta, veis que está aquí cortado en la mitad. Puse derecho contra derecho, como os dije antes, lo cosí y lo volví. Después de volverlo simplemente le he echado un pespunte. Porque esta tela de cinta lo permite. Como tiene muchas más costuras, no hay ningún problema si le echamos otro pespunte. Y la parte de detrás, lo que lleva también es el tejido cosido y vuelto. Simplemente un dobladillo. Esta vez lo he cosido y lo he sobrehilado con la máquina normal. Ni siquiera lo he hecho con la remalladora. Y detrás también le he centrado el rizo. Espero que os haya gustado mucho el tutorial. Recordaros que me tenéis en Twitter, Facebook e Instagram. Donde os cuelgo montones de diseños nuevos. No solo buscáis aquí en YouTube. Y os pregunto si os gustaría que os enseñara a hacerlo aquí también. Dejadme vuestros comentarios y sugerencias. Y con esto me despido por hoy. Hasta dentro de muy poquitos días. No sé si será miércoles o domingo. Muchos besitos, mis confidentes. ¡Gracias!